¡Hey, what up, ex gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les mostraré cómo matar a Jason en Friday the 13th. Datos importantes antes de iniciar. Para aparecer como Tommy, deberemos escapar primero o morir primero. Pero el suicidio no cuenta. Si nos morimos por desangramiento, no reapareceremos como Tommy. Tommy solo puede matar a Jason con hacha o con machete, por lo que debe tener esta arma cuando esté por matar a Jason. Y solo Tommy puede matar a Jason. Pueden hacer todos los pasos, pero sin Tommy, Jason no morirá y les dará matarile. La forma de matarlo es muy fácil. Necesitaremos cuando mínimo dos personas. Deberemos localizar la casa para llamar a Tommy Jarvis, o bien tener la suerte de que algún compañero lo llame. La casa es la única con una antena de radio naranja con blanco. En la misma hay una radio con la cual podemos llamar a Tommy. Una vez con Tommy, deberemos ir con nuestro compañero hacia la casa de Jason. Esta tiene dos locaciones en todos los mapas y siempre es en las zonas donde no hay nada. Ni estructuras, ni fogatas, ni nada. Tal vez una carretera al lado, pero solo eso. Una vez estando adentro, nuestro compañero deberá ponerse el suéter y acto seguido debemos meternos a los madrazos con Jason hasta tumbarle la máscara. De dos es difícil, pero no imposible. De cualquier manera, traten de hacerlo con los demás jugadores de la partida. Recuerden que mientras más, mejor. Si logran hacer todo lo anterior, nuestro compañero con el suéter debe paralizar a Jason poniéndose frente a él y presionando el botón Y en Xbox, Triángulo en Play o la letra Q en PC. Luego, nosotros como Tommy Jarvis, deberemos hacerle un stone a Jason para que se arrodille. Para hacerle un stone, debemos correr hacia Jason y golpearlo sin dejar de correr. El mismo deberá ser por un lateral o por la espalda, ya que de frente podría hacer que Jason se rehabilite y nos dé matarile. Si logramos que se arrodille, solo debemos ponernos frente a él y presionar el botón de interacción para que se inicie la cinemática final. El botón de interacción es A en Xbox One, X en PlayStation y E en PC. Sin más, espero este tutorial les haya gustado. Soy Rascali y nos vemos a la próxima.